¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si me reaparece ahí ¡Discoteca! ¡Ahí! ¡Ahí están los guys, tío! Están todos ahí, tío No me lo puedo creer Hostia puta, con rage de... Hostia puta, Pachi ¡Lol! Morir, putas Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está la gente? Joder, tío, pero qué coño ese... Ah, va, 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 va Ahora lo puedo creer, yo ya es No, vamos a vender uno por equipos Serán putas ¿Qué hace este, tío? Mira, mira Mira el... Como perdamos es por culpa de Regu, tío Seguro Regu sigan pero, 4-0 Ese con una cuchilla, tío Alejandro Lozano, tío Si se llama un amigo mio Igual tio Toma Es que vive invisible ese Es como una puta Le echo la de Te veo Ese como mata de dos balas Es que no lo entiendo No entiendo por que Hay 50 megas tio Que quien mas megas tenga gana Cuantos megas tienes tu Me mata el knob que no sabe disparar Es que no lo entiendo yo ya eso No puede ser hombre Quien tenga 50 megas y no mate es que es un manco eh Si Yo tengo 10 Recu por ejemplo Eso es cierto eh Y bueno y ahora kiwi Kiwi tambien Hacia ya que no el Pobre kiwi tio Estaba ayer en el typo en el grado A mi no me contacta nunca tio Tiene un retraso mental avanzado Avanzado No Chao y nadie te hago permiso para ver ¿Que quieres? Uhhh Poco es Un maco con espinita No a que puede ser coñoooo Ta salvandome la vida por el predator Y me locomoio así Que bueno Paso El puto no de ese esta copiando Van de gitano los gilipollas este Es la primera partida del día, eh, que coste Sí, claro, pues como todos Pero si lleva cinco Sí, claro Pues la primera Ah, bueno, es la segunda Que la otra la hemos empezado Se va 24-0, se está sacando la partida de su vida, eh ¡Lol! 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 ¡Se ha hecho la mo... Ah, no, no, porque... Porque es con racha de... Porque da igual que... Porque va 27-0, tío La partida de su vida, coño Bueno, tú, chaval Eh, que nos han tirado un colo y un H6, ¿de dónde se lo han sacado estos, tío? ¡Uy, se ha ido de la partida! ¡Lol! ¡Más mal, se ha ido de la partida, lol! El niño más inteligente del mundo, vamos, va Ese es un picao, eh ¡Picao, tío! Se habrá puesto, eh A la tienda ¡Muy bien, chata, aquí, cabrón! Bueno, tú, no vale No, esto se ha sacado, bro, sí Yo no soy igual, bro ¿Qué nivel? Mira, campero Oh, dos balas Oh, chaval ¡Wow! 14 a 1 Bueno, chavales, espero que os haya gustado este live Este live, bueno Esto es Yanivetalla Raja 69 Para Youtube Teus ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos!